Hemos venido ahora a hacer la ruta del sillar. El sillar eran los bloques de piedra, lo llamaban así antes con esta forma así cuadrada, pero bueno ya se ha ido generalizando y al final lo llaman al tipo de roca. Es una roca blanca de origen volcánico con la que están construidos la mayoría de edificios que vais a ver en Arequipa, como por ejemplo la catedral. Así que está como a una media hora en taxi, podéis hacerlo en tour o podéis hacerlo por libre y vamos a ir recorriendo las diferentes figuras talladas en este tipo de piedra. La entrada cuesta 5 soles y abren de 8 a 4,5. Aquí encontraréis una pequeña cafetería que os comáis bien donde hay algunos refrescos y snacks. Venid protegidos para el sol porque no hay lugares de sombra. También vais a encontrar baños aquí en mitad de la roca. Esculpido en la roca podéis ver el escudo de Perú, os lo acerco para que lo veáis mejor. Este es el punto principal del sillar de Arequipa, la puerta tallada en la piedra que comparan con Petra. Siempre digo que las comparaciones son odiosas en este caso más, pero es cierto que es bonito, aunque no se va a descansar nada. Cuidadito, venid a verlo pronto porque esto parece que de un momento a otro se va a romper el pedazo de grieta que tiene aquí. Nos comentan que esto que veis detrás de mí son proyectos individuales, así que si queréis entrar se paga una entrada aparte de 2 soles. ¡Suscríbete al canal!